Era de esperar que la boda de Marc Piqué y su ya esposa María Valls estuviera en el ojo del huracán. Sus dos invitados, Gerald Piqué y Clara Chía, eran la razón por la que la prensa gráfica estaría al acecho. Y así ha sido. Las imágenes de los tortolitos han sido pocas, pero las necesarias para dar de qué hablar. Entre lo más comentado de su aparición juntos, ha sido el vestido elegido por la joven, no precisamente el más adecuado según los usuarios de las redes. Lo han hecho definido como simple y poco apropiado para la ocasión. Se trata de un modelo largo maxi, de textura rip metalizada, en tonalidad dorada que pertenece a la línea de Victoria Beckham. Si bien para algunos es de lo más sencillo y poco llamativo para una boda, se estima que su precio ronda alrededor de mil dólares. El estilo recuerda al de los años 90, donde predomina el escote en forma de B y los finos tirantes. Lo acompañó con unas sandalias transparentes de base nude que dejaba al descubierto sus pies. Como era de esperar, la joven ha vuelto a convertirse en la protagonista de la noticia. Eso sí, esta vez sin Shakira de por medio.